Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de un padecimiento que es común, desde luego. Pero vamos a guiarnos por los signos, por lo que vemos, por lo que percibimos. Como es el caso de la lengua saburral, así se llama. Cuando está blanquecina, cuando está gruesa, cuando es fétida, maloliente, cuando uno se levanta principalmente en la mañana. Y hay que constantemente estar retirando con el cepillo ese tipo de material pastoso, ¿no? Que se pega en la lengua y todos los días es lo mismo. Claro, va a ser así hasta que se resuelva. Eso es lengua saburral, o sea, llena de saburra. Así le llaman a esa capa blanquizca amarillenta, saburra. Entonces, cuando observamos nuestra lengua de esa manera, pues, estamos percibiendo ya un signo muy importante de falta de salud. Hay que ver ahora en dónde está la falla, en dónde está el padecimiento. Hay que analizarlo. Bueno, hay que mencionar más signos, ¿no? Que más vemos, que más percibimos. Si hay una capa blanquecina o amarillenta en la superficie de la lengua, pero también hay un mal aliento persistente. Un sabor desagradable en la boca. Una sensación de sequedad bucal. Hay dificultad para encontrar sabor a los alimentos. No saben desabrir. Hay una sensación de ardor o incluso dolor en la lengua. Incluso hay cambios en la apariencia de la lengua, como hinchazón o enrojecimiento. Esa sensación de tener la lengua recubierta o de tenerla gruesa, eso es lo que es lengua saburral y que hay que atender porque algo esconde, ¿no? Algo subyace, algo hay que resolver. Hay un pendiente ahí. Porque incluso llega a haber presencia de náuseas y vómitos. La persona tiene pérdida del apetito. Esa sensación de plenitud estomacal también se presenta. Hay malestar abdominal. Incluso hay cambios en los hábitos intestinales, como estreñimiento o bien diarrea. La persona se siente fatigada, muy débil a nivel general. Puede presentarse fiebre, especialmente si está asociada esta situación con una infección. Hay dolor de garganta también. Incluso llegan a aparecer úlceras o llagas en la boca. También hay cambios en la coloración de la lengua, como manchas rojas o blancas o negras, incluso. Bueno, pues estos síntomas nos proporcionan pistas importantes sobre la causa subyacente de la lengua saburral. Muy útil para determinar el tratamiento que es más adecuado. Qué plantas escoger, qué plantas elegir, qué estrategia es la que vamos a seguir para resolver. Entonces, vamos a analizar, ¿no? Porque también se le puede llamar de otra manera a esta situación, ¿no? Además de lengua saburral, lengua blanca también, recubrimiento lingual, lengua recubierta. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Pero pues hay que resolver, hay que atender. Ya identificamos, ya tenemos la pista, ahora vamos a ver las causas. Pues pueden ser varias las causas, hay que analizar algunas. Hay que ir descartando. Puede ser higiene bucal inadecuada. Porque también la falta de cepillado dental y el uso de hilo dental puede permitir la acumulación de bacterias. Si hay bacterias ahí, en esa pasta, ese recubrimiento grueso en la lengua, puede haber bacterias. O restos de alimentos en la lengua. Eso es lo que contribuye al desarrollo de la saburra lingual. Puede ser también que la persona ande deshidratada. La falta de ingesta adecuada de líquidos puede provocar sequedad en la boca. Lo que a su vez puede contribuir a la formación de la lengua saburral, así se le llama. Puede ser por consumo de tabaco y alcohol. Fumar tabaco, consumir alcohol en exceso. Puede irritar la mucosa oral, o sea, se irrita. Y eso contribuye a la acumulación de saburra en la lengua. Pueden ser también alguna infección oral. Pueden ser infecciones por bacterias. O fúngicas también, ahí en la boca. Como la candidiasis oral, o sea, infección por hongos. Eso puede causar la formación de una capa blanquecina en la lengua. Asimismo, los problemas digestivos también suman. Esos trastornos gastrointestinales como gastritis, reflujo ácido, o problemas del hígado. Eso puede provocar cambios en la composición de la saliva, lo que puede contribuir a la lengua saburral. También el uso de ciertos medicamentos. Algunos medicamentos pueden alterar el equilibrio de microorganismos en la boca, o causarse queda bucal. Eso favorece la acumulación de saburra en la lengua. En ocasiones pueden ser dietas desequilibradas. Una alimentación deficiente, o como decimos, desequilibrada, es aquella especialmente rica en azúcares y carbohidratos refinados. Mucha azúcar, ¿no? Muchos carbohidratos pueden favorecer el crecimiento bacteriano en la boca y contribuir a la formación de lengua saburral. Algunos otros trastornos también pueden estar presentes. En el caso de la lengua saburral, pueden ser un signo de problemas de salud más serios, como diabetes, trastorno del sistema inmunitario, cáncer oral. Habrá que estar pendientes, eso es realmente para ponerse a pensar, ¿no? Hay causas, ¿no? Más todavía. Puede haber cambios hormonales. Los cambios hormonales, como los que ocurren durante el embarazo, la menopausia también, pueden influir en la salud bucal y contribuir a la lengua saburral. O el estrés, ese estrés crónico, que afecta al sistema inmunitario y aumenta la susceptibilidad a problemas bucales, incluida, claro, la acumulación de saburra en la lengua. La respiración bucal también. La respiración bucal a través de la boca, en lugar de respirar por la nariz, puede provocar sequedad bucal y eso también contribuye a la lengua saburral. alguna lesión también, lesiones en la boca, como quemaduras causadas por alimentos calientes o lesiones causadas por bordes en la lengua, pueden provocar inflamación localizada y pueden contribuir a la formación de la saburra lingual. Enfermedades sistémicas también, como la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Kawasaki también, pueden manifestarse con síntomas en la boca, incluida desde luego la lengua saburral. Gente que recibe tratamientos de radioterapia y quimioterapia también, son tratamientos contra el cáncer, la radioterapia y la quimioterapia, pero pueden tener efectos secundarios en la boca, como se queda bucal, cambios en la mucosa oral que pueden favorecer la formación de saburra en la lengua. Hay que analizar también los disturbios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si uno no atiende, uno no resuelve? Y continuamos con la lengua saburral. Pues puede esta situación causar varios trastornos o molestias, tanto físicas como psicológicas. Vamos viendo algunos disturbios que puede provocar la lengua saburral. Mal aliento, ¿no? La acumulación de bacterias y restos de alimentos en la lengua pueden contribuir al mal aliento crónico. Esto puede causar incomodidad y puede afectar las interacciones sociales, la relación con los demás. Hay cambios en el sentido del gusto. La lengua saburral puede alterar la percepción del gusto. Hace que los alimentos tengan un sabor diferente o menos agradable. Se pueden presentar también molestias bucales. La presencia de una capa gruesa en la lengua puede causar molestias físicas como sensación de aspereza o sensación de irritación. Se puede presentar dificultad para hablar o para tragar. En casos graves, ¿no? La acumulación de sabor en la lengua puede dificultar la articulación de palabras o causar molestias al tragar alimentos. Se puede presentar ansiedad o vergüenza. El mal aliento, ¿no? Y la apariencia poco saludable de nuestra lengua nos puede provocar ansiedad, vergüenza o baja autoestima. Esto es en algunas personas, especialmente si está afectando sus interacciones sociales. Sí puede haber complicaciones de la salud oral. La lengua saburrá puede aumentar el riesgo de desarrollar otros problemas de salud bucal, o sea, como infecciones bucales, caries dentales o alguna enfermedad periodontal. O sea, ahí en las encías se pueden enfermar. Bueno, pues ahí, malestar general, fatiga, ¿no? O sensación de malestar físico. Es lo que ocurre. Hay consecuencias, ¿no?, de no atendernos. Y la verdad, pues podemos atendernos fácilmente utilizando un buen tratamiento, porque incluso hay que atender los nervios, ¿no? Bueno, vamos a describir a detalle la lengua saburral. Miren, es una... La lengua saburral es una condición en la que se forma una capa anormal en la superficie de la lengua. Generalmente es de color blanco o amarillento. Puede variar en espesor, puede variar en textura. Esa es su apariencia, ¿no? Entonces, puede cubrirnos parte o toda la superficie de la lengua. Esta capa puede variar en espesor y densidad, desde una fina película hasta una capa gruesa y visible. En algunos casos puede presentar un aspecto similar al de una tela o de una pelusa. ¿La textura cómo es? Igual, ¿no? Varía según su grosor y composición. En casos leves, la capa puede ser delgada y suave al tacto. En casos más graves, puede sentirse más gruesa y áspera. A menudo esta capa puede desprenderse parcialmente a cepillar la lengua o rasparla con un limpiador lingual. ¿Cuál es la coloración? La capa de la lengua azuburral suele ser de color blanco o amarillento, aunque a veces puede mostrarse en tonalidades grises o incluso marrones. Tiene que ver con la causa subyacente o la presencia de otros factores. Bueno, eso es lo que hay que resolver, ¿no? La lengua azuburral, la lengua blanco amarillenta, gruesa, que generalmente se da, se nota más al amanecer con mal aliento, ¿no? Fétido. Y vamos a resolverlo utilizando las plantas. Pero hay que ir a la causa. Este es un signo. O sea, así se muestra un aviso que nuestro cuerpo está generando y que tenemos que ir descartando para llegar directo a lo que está ocasionando. Vamos al corte, regresamos. Continuamos, ¿no? El paciente también tiene que participar. El paciente que presenta lengua azuburral tiene que seguir algunas recomendaciones para que la solución llegue más pronto. Vamos a ver como cuáles, ¿no? Hay que hacer mejoras en la higiene bucal. Se recomienda cepillarse los dientes al menos dos veces al día. Usar hilo dental. Esto es diariamente. para eliminar los restos de alimentos y la placa bacteriana que pueden contribuir a la acumulación de saburra en la lengua. Cepillarse la lengua también. Además del cepillado dental, es importante cepillar suavemente la lengua con un cepillo de dientes o un limpiador lingual para eliminar la capa de saburra y las bacterias que se están acumulando ahí en su superficie. Hay que mantenerse hidratado. Beber suficiente agua, claro, tiene que exagerar. Dos litros al día, incluyendo los líquidos que estamos consumiendo en las sopas o en los jugos, también se toma en cuenta, ¿no? No hay que exagerarle porque si no castigamos mucho a los riñones haciéndolo, haciéndolo que trabajen más. Bueno, hay que beber suficiente agua durante el día para ayudar a prevenir la sequedad bucal y así promovemos la producción de saliva, lo que pueda ayudar a eliminar las bacterias y los restos de alimentos de la boca. Hay que evitar consumir tabaco y alcohol porque eso contribuye a la acumulación de sabura en la lengua y aumente el riesgo de problemas bucales. Mejor, ¿no? Hay que evitarlo. Hay que reducirlo y evitar su consumo. También hay que mantener una alimentación saludable, ¿no? Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y granos enteros. Se pueden consumir proteínas magras, o sea, sin grasa, ¿no? Eso ayuda a mantener la salud bucal y a prevenir la acumulación de sabura en la lengua. El estrés, ¿no? También es muy importante gestionarlo bien. El estrés crónico puede afectar la salud bucal y aumenta el riesgo de problemas como la lengua saburral. Así que hay que practicar técnicas de manejo del estrés. Puede ser la meditación, el yoga o la respiración profunda. Son recomendaciones. porque el estrés sí afecta bastante. Por ejemplo, cuando hay estrés hay disminución de la saliva. Es que el estrés crónico puede afectar el sistema nervioso autónomo que regula la producción de saliva. Entonces, la disminución de la producción de saliva puede provocar sequedad bucal. a su vez eso puede favorecer la acumulación de bacterias y restos de alimentos en la lengua. Y eso así como se está contribuyendo a la lengua saburral. Todo esto hay que atenderlo porque sí pues con el estrés sucede esto, ¿no? Incluso hay una mayor tensión muscular. El estrés crónico puede provocar tensión muscular. Esto incluye la tensión en los músculos de la mandíbula y de la lengua. Esta tensión puede dificultar el movimiento normal de la lengua durante el habla o la deglución y eso contribuye a la acumulación de saburra en la lengua. Y aparte de lo que pues esté sucediendo en nuestro intestino que hay que buscar la corrección a través de tratamientos efectivos que nuevamente restablezcan la salud intestinal de manera certera, de manera pronta. Está con nosotros Maximino. Maximino, platícanos sobre soluciones, sobre qué plantas utilizar. Maximino es una persona de mucho conocimiento herbal, buen botánico y conocedor de la etnomedicina de los pueblos originarios. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola maestro, gracias por la invitación. Les voy a mencionar los principales beneficios que se le atribuyen a la ILE, la cual es la planta medicinal en la cual nos vamos a apoyar el día de hoy. Bien, pues una persona que padece de lengua saburral o lengua blanca y la ILE es una planta que le caería excelente, ya que finalmente es una acumulación de bacterias e incluso hongos. Estas se pueden encontrar en la boca, para ser más específico, pues en la lengua. Lo que va a hacer la ILE es evitar que esta acumulación de bacterias, pues sea más lenta y no se descontrole. Con ello, evitar posibles enfermedades digestivas. Es por esta misma razón por la cual hay que ir resaltando que esta planta tiene la capacidad de calmar aquellos dolores que se originan en el sistema digestivo. esto gracias a sus propiedades medicinales y sin importar que el dolor se origine en el estómago o en alguno de los intestinos, ya sea el intestino grueso o delgado, es de vital importancia, principalmente para aquellas personas que sufren de estómago frágil. Con esto nos podemos referir a que el estómago de muchas personas ya no está siendo capaz de digerir los alimentos con normalidad y causa muchas veces esa sensación de pesadez, dolor abdominal y la famosa inflamación que tenemos en la zona del vientre. Hay que ayudar a tonificar de manera rápida el estómago y con ello evitar el dolor estomacal que se puede presentar de forma inmediata o incluso a los pocos minutos de la ingesta y como lo vamos a lograr pues vamos a tomar el té de Aile antes de comer y durante el día para que así vayamos restaurando las funciones del estómago. Esto de manera casi inmediata va a hacer que los procesos digestivos se normalicen. La planta medicinal de Aile incluso la podemos ocupar para los problemas de anemia ya que pues esta nos va a ayudar a favorecer especialmente a los glóbulos rojos y que estos puedan realizar un transporte adecuado del oxígeno alrededor del torrente sanguíneo claro. va a eliminar los síntomas más peculiares de la anemia como lo pueden ser el cansancio la debilidad general o claro además los mareos o la sensación de estar aturdido la mayor parte del tiempo. El Aile también es ampliamente usado para combatir los problemas gastrointestinales sin importar que estos sean graves o leves por decirlo de alguna manera. lo podemos usar o recomendar incluso a una persona que sufre de acidez estomacal para que se evite esa sensación de ardor que incluso uno siente como si quemara. Esto ocurre cuando la acidez pues no es tratada y ya va avanzando esta clase de enfermedad gástrica. Hay que tomar el Aile para combatir y eliminar por completo esa acidez el ardor y el problema pues hay que recordar principalmente inicia en el esófago. Es por eso que es tan característico el reflujo en estas clases de enfermedades pero incluso si el Aile es una planta capaz de ser un gran auxiliar en aquellos problemas de enfermedades gástricas también lo es para el hígado. Claro por si es que este órgano pues no está filtrando adecuadamente las toxinas que están en la sangre nos podemos ir dando cuenta que el hígado no está trabajando correctamente cuando nos sentimos bajos de energía el Aile es capaz de actuar como un tónico amargo se va a especializar en el área del hígado incluso en los riñones es un doble beneficio para que estos pues precisamente se tonifiquen y evitemos cualquier clase de insuficiencia y nosotros nos volvemos a sentir enérgicos. con la energía adecuada y normal característica de una persona sana adelante maestro bien pues estamos escuchando cómo atender debidamente una situación en la cual pues se nota se distingue el aviso ya está ahí estamos observándolo y solo hay que atenderlo debidamente con muchísimo gusto vamos a elaborar sus fórmulas vamos al corte regresamos bien para que soliciten sus fórmulas cervales y claro con muchísimo gusto vamos a elaborarlas para que usted atienda su salud de la mejor manera posible de una manera bondadosa utilizando plantas y suplementos no se le olvide que cuando nos pida la fórmula nos proporcione también un correo electrónico a donde vamos a mandar la fórmula una vez que esta fórmula ya sea elaborada entonces necesitamos mandarla para no perder tiempo para que esto sea más rápido más más fácil entonces usted nos dice el tipo de fórmula que requiere y nos proporciona un correo electrónico bien por otro lado nosotros elaboramos una fórmula general una fórmula del día entonces esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí cuando nos visite cuando vaya usted a la página cuando usted entre encuentre la fórmula que usted requiera que usted necesite con la facilidad de que en la plataforma usted puede reenviar fórmulas a un amigo o bien puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para usted o para los suyos con la gran ventaja de que le va a llegar directamente hasta las puertas de su hogar con la gran ventaja de que no paga flete no paga envío entonces la página para que la visite tomamos nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse también a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien instagram voy a ver contenido en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en la villa tienda en la villa calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y a una cuadra de la estación de metro estación villa basílica teléfono para informes anotamos 551549 0061 5515 1549 0061 tienen el pasaje catedral de la ciudad de méxico establecimiento ubicado en república de guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador centro histórico de ciudad de méxico atrás de la catedral metropolitana anota el teléfono 5521 27 8544 5521 27 8544 metro que queda cerca metro zócalo ahí está cerca metro zócalo no corrijo si está bien es el que queda más cerca metro zócalo ahora tiende en charco estado de méxico tiende autorizada en charco estado de méxico en avenida cuauhtémoc 36 entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 cobardios estado de méxico tome nota del teléfono 5559 82 73 72 55 59 82 73 72 tiende en tezcoco estado de méxico está ubicada en nicolás bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre fai pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico anotamos el teléfono para informes cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis tiende a naucalpan estado de méxico tiende a naucalpan avenida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de ventas flamingos anotamos el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro recuerde avenida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos son los establecimientos de nuestros patrocinadores bien momento ya de elaborar la fórmula fórmula del día muy importante que tengamos siempre a la mano nuestras fórmulas para utilizarlas y recuperar la salud resolverla bien de forma definitiva bien pues es para lengua saburral o lengua blanca muy espeso ahí lo que está sobre la lengua una capa blanquecina amarillenta que se ubica en la superficie de la lengua mal aliento persistente sabor desagradable en la boca sensación de sequedad bucal dificultad para saborear los alimentos sensación de ardor o dolor en la lengua hay cambios en la apariencia de la lengua como hinchazón o enrojecimiento sensación de tener la lengua recubierta o gruesa malestar abdominal cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento diarrea fatiga debilidad generalizada úlceras o llagas en la boca llegan a aparecer bueno sabemos que es una situación que puede estarnos avisando el signo que hay un problema digestivo muy severo que hay una infección una inflamación bueno hay que atenderlo con prontitud utilizando el recurso de las plantas vamos anotando la fórmula utilizamos aile zarzaparrilla negra rosa mosqueta huachichila simonillo sésamo voy a mencionar de nuevo aile zarzaparrilla negra rosa mosqueta huachichila simonillo sésamo sésamo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos vamos tomando nota jurema también utilizamos ácido no alfa linoleico con vitamina A alfa linoleico con vitamina A cayena con lecitina aceite de semilla de calabaza voy a mencionar otra vez jurema alfa linoleico con vitamina A cayena con lecitina aceite de semilla de calabaza de estas cápsulas una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bien suplemento no este es el elixir es coadyuvante de la fórmula para elevar el sistema inmune que coadyuve bien con la fórmula elixir con shiitake maitake y linsi son tres hongos medicinales hongo shiitake hongo maitake y hongo linsi la clave del elixir es 1822 clave del elixir es 1822 no se lo olvide 1822 bien se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos veces al día un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse y se toma diariamente bien la fórmula está completa no se lo olvide marcar el teléfono aquí en cabina para comunicarse con un servidor y pedir sus fórmulas 55 51 66 8 9 40 marque este número comuníquese con nosotros participe 55 51 66 8 9 40 bien vamos al corte regresamos continuamos ahora vamos a recibir las llamadas telefónicas vamos a elaborar las fórmulas que nos requieren y con mucho gusto verdad vamos a estar dedicándonos a asesor a las personas dándole fórmulas cervales así es que iniciamos buenas tardes con quien hablo con maría guadalupe maría guadalupe adelante te escucho este que si me da una fórmula con mucho gusto dime este es que tiene este ardor en la planta de los pies ardor en la planta de los pies los triglicéridos que elevados si que más el colesterol también elevado si que otra cosa presión alta presión alta si este la diabetes diabetes que más otra cosa y vista borrosa vista borrosa si te escucho que más caída de cabello caída del cabello si y piquetes en los pies que le dan para quien es la fórmula para ti o para otra persona para mi hermana bueno ahorita que me termines de referir cuando te pida los datos me da los de tu hermana si que otra cosa tiene nada más eso bueno ahora si los datos de tu hermana que edad tiene 47 ¿cuánto pesa? este 45 45 ¿su estatura? 1.42 1.42 si bueno pues ahora hay que hacer la fórmula para resolver su situación vamos entonces a elaborar ya la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos chaya semilla de cacahuananche utilizamos también arándano azul mirística si se llama la planta utilizamos chancarro estafiate bien menciona la fórmula de nuevo aquí en plantas ¿eh? chaya cacahuananche semilla arándano azul mirística chancarro estafiate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor la tiene que tomar como agua de uso bueno ahora suplementos hay que darle suplementos utilizamos lo siguiente aceite de nopal utilizamos también raíz de indio chondroitina también faciolamina fue lo siguiente aceite de nopal raíz de indio chondroitina faciolamina estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una pero antes de cada alimento se deben de tomar me dio gusto atenderte continúa atiendo a la siguiente persona buenas tardes ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? con José Luis Flores Montes José Luis Flores Montes adelante te escucho mire doctor es que yo tengo una molestia en mis ojos ¿qué tienes? veo borroso y veo unos puntos negros sí y este tengo el cartílago ya desgastado un poco ¿de dónde tu cartílago? ¿de tus rodillas? en mi sentido también me me truena mucho mi cintura doctor sí tronido de cintura mi cintura mi cintura borroso sí he hecho unas gotitas de manzanilla y poquito poquito de usted bueno ¿qué otra cosa? no es suficiente entonces no, te hago una fórmula no te preocupes una 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 consulta o sí adelante ya te estoy atendiendo ya estoy consultando dime ¿qué más tienes? mi cartílago también le digo así que me está desgastando un poco luego en la noche me dan calambres en mis piernas doctor sí ¿qué más? luego me da comezón en el cuerpo ¿qué otra cosa? dan como que piquetes doctor sí ¿qué más? sí ¿qué más? sí 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 eso ya lo anoté este ¿eres diabético? sí doctor hipertenso también hipertenso ¿qué otra cosa tienes es todo qué edad tienes tengo 74 años sí ¿cuánto pesas? eso 73 kilos sí ¿qué satura? pido 158 158 sí doctor bueno entonces hay que hacer la fórmula para que ya se resuelva bueno entonces procedemos a hacer la fórmula empezamos con flor de ocote genciana guásima también lágrimas de san pedro mangle rojo ocotzote menciono otra vez flor de ocote genciana guásima lágrimas de san pedro mangle rojo ocotzote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento suplementos ahora utilizamos eufrasia trébola amarillo cachanes cartílado de tiburón mencionamos de nuevo eufrasia trébola amarillo cachanes cartílado de tiburón bueno pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo hola hola con quien tengo el gusto quien habla hola buenas tardes doctor buenas tardes blanca adelante te escucho mire doctor me comunico con usted para agradecerle lo que ha dado por nosotros pero mire mi bebé se asusta demasiado pero que cree que ayer antier hizo muy duro tiene mucho estrenimiento más empuja mucho sí no te preocupes demasiado estoy evacuando cada tres días doctor sí es bien berrinchuda está pequeña ¿qué edad tiene? ella tiene seis meses seis meses es berrinchuda bueno ¿qué otra cosa? suda frío suda frío sus piecitos están muy fríos doctor pero pues ahorita lo que me preocupa pues sí es todo ¿no? ella cualquier cosita con la licuadora se espanta y su espinito doctor está espantadita ¿no? vamos a atenderla del espanto del susto y de su digestión para que la pueda realizar bien por favor otra cosa sí con gusto claro para eso estamos vamos anotando la fórmula utilizamos mora de árbol pericón toronjiles y tilas de bolita ya esa es su fórmula mora de árbol pericón toronjiles y tilas de bolita pues mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas pues le damos eso es para un litro de agua pero podemos darle en el transcurso del día cada vez que tenga sed en lugar de darle agua o bien si tiene alguna fórmula láctea de bote pues también podemos utilizar en lugar de agua utilizar el té para que más pronto se recupere y pues cada vez que tenga sed le damos el té sabe rico no hay problema les encanta a los niños y sobre todo los va a fortalecer de su sistema digestivo va a favorecer el crecimiento y tiene nutrientes que le van a ayudar en esta etapa pues bastante bien bueno no lleva cápsulas por lo mismo de que está muy pequeñita pero con eso es suficiente me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando de problemas de la lengua nosotros indagarle a través de aparatos verdad de diagnóstico porque pues ahí se está notando se está avisando muy importante ¿no? sobre todo es importante que sepamos que es un signo ¿no? porque por ejemplo a veces decimos es padecimiento a veces decimos es síntoma a veces es signo pero bueno síntomas es lo que sentimos ¿no? así globalmente en temas generales signo es una observación que se le mira que se le ve a la persona o que esa persona puede ver por sí misma ¿verdad? está pues disponible la información puede ver temperatura corporal fiebre ¿no? la presión puede estar alta su frecuencia respiratoria muy agitada se nota inflamación enrojecimiento o hinchazón esos son signos o sensibilidad en algunas áreas del cuerpo o bien lesiones cuténeas como erupciones manchas úlceras o ampollas en este caso pues estamos nosotros con un signo que es la lengua blanquecina amarillenta con cierta fetidez que se forma todos los días no se va a resolver aunque se lave la lengua todos los días hasta que no el problema que subyace se resuelva va a seguir avisando pero aún así hay que sí lavarse la lengua porque se acumula más y entonces puede causar más disturbio más más problema del que ya hay ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino muchísimas gracias por tu participación gracias maestro me despido con una frase del doctor Abdul Kalam no puedes cambiar tu futuro pero puedes cambiar tus hábitos y sin duda los hábitos cambiarán tu futuro hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación la vez no 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 Gracias por ver el video.